¿Te gustaron estos premios? Sí, espectaculares, espectaculares, muy buenos, muy buena fiesta. ¿No te molestó el tema de no haber ganado el Carlos de la Gente, el Carlos de Plata, de Oro, eso no? No, no, para nada, no, son premios que... que le dice la gente. Pero no es que también ustedes lo tienen merecido, digo, con tanta gente que los espera afuera del teatro, son la segunda hora más vista de Villa Carlos Paz, y es como que los premios no reflejaron esto que la gente les transmite día a día a ustedes. Entonces, nos quedamos con eso, con eso alcanza. Si nosotros vamos a estar cerca de la gente y lejos del jurado o los que organizan, yo prefiero que siga así. ¿Estás bien? ¿Te ves como cara de...? ¿Qué? Como que no, como que pasaste un mal trago, te pregunto, le hice la misma pregunta a Tomás recién, dijo que no le ha pasado mal. No, había cerveza, no, los tragos estuvieron bien. No, no, media fría la comida. ¿Rica la comida o media fría? No, muy bien. ¿Crees que merecían más, Pedro? No, yo vengo a disfrutar, la verdad que sobre todo porque es una fiesta que viene toda la gente y bueno, está todo el perímetro lleno de gente que lo viene a disfrutar de un espectáculo, entonces hay que venir y disfrutar y bueno, después se puede ganar o perder, nosotros nunca ganamos mucho acá, así que... ¿Esperabas más? Digo, venís hace 6 años, sos realmente una de las grandes figuras que tiene la Villa Paz, ¿esperabas más antes de lo que fueron todas las nominaciones? No, 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 porque decir que esperó más es como decir que no se merecen los demás lo que ganaron, así que no, no, nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos noche a noche, sabemos que Carlos Paz siempre nos recibe muy bien y que nosotros también damos mucho de todo el año, hablando de Carlos Paz, todo. Me voy muy contento por la... por fin a Emilio Dizzi que lo reconocieron, digo, a veces protestar sirve. ¿Y haber perdido en tu terna con Cabré que realmente le ha olvidado mucho? No, bueno, un fenómeno, no, no, un fenómeno. Me parece que tendría que estar en actor, Nico, pero... pero no. Tendría que haber estado en los premios primero, ¿no? No, bueno, pero él se maneja así, yo hablo de lo artístico y él es un fenómeno, yo siempre... siempre lo admiré mucho, me divierto mucho con él y creo que tendría que haber estado en actor. Ahora en figura de esto acá es una figura muy importante para Carlos Paz, así que me parece estar bien. ¿Crees que fueron justas la elección que ha realizado no la gente, sino el jurado? ¿Te sorprendió en algún punto? No, no, siempre. Hay cosas que pueden ser... uno puede discutir, pero eso también está... es lo lindo del folclore, del Oscar, de qué sé yo. Ahí está, le mandamos un beso y le agradecemos esta nota. Bueno, o sea, es querible, eso es lo que tiene. Está enojado, ¿eh? Todavía no lo he visto, pero me encantaría ir a verlo. La historia es que... Tengo entendido que está muy bien, no es que es solo simpático. No, nada, parece... Es la misma toda de comedia de Casanfantama, de todas las comedias que ha hecho, Pedro Alfonso ha apoyado siempre en grandes actores. En este caso, en Freddy Villarreal y el Bicho Gómez, en las anteriores en DC, o sea, él va a la par con la comedia, no es el mejor actor del elenco, pero se defiende sobre el escenario y está creciendo a nadie. ¿Y por qué está enojado? Está enojado, por otro... ¿Te puedo explicar por qué está enojado? Sí, ¿por qué está enojado? Él estaba furioso, no enojado, porque él pensó que ganaba un premio que, como bien dijo Adrián, era el premio de la gente. Este premio se vota a través de una radio local. Sí. Y la gente lo vota. Uno de los conductores de esa radio tiene como estrella a la...